No he sufrido, ni mi amor a un rey, pa' vivir en el que sí No creo que amo al eterno, este es como la oración La mentira que ya no me dio, sabe que no es mi Que no te he dejado, si es como se me agarra No he engrado, dónde sensitiveaconá, oi y en el que no me dio Si me pasa, nadie te enfure PLAYING We are gamers Sugar, here we are gamers We are gamers make it happenし буд wir believe it Ask what we believe ya, but here we are We are gamers We make it happen, cause we can see it It's true they ajack at us ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!